¡Vamos a bailar, chiquillos! ¡Porque sigue la fiesta! ¡Póngale, compadre! ¡Vamos a la pista, todos los soteros! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista, todos los soteros! 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 Contame mi historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chomal Todos la conocen con el apodo de Chomal Todos se marianos y se llaman se crecen con ella Y ahora la otra gente se compra una barra Bailo, bailo, bailo y se compra una barra Se acerque a la pita con la primera canción Y la chona la ego le gusta bailar Y la chona la ego le gusta bailar La gente la vive dando y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, ahí te puede igualar Bravo, bravo, chona, ahí te puede igualar Para, 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 para Vamos a ir a los choros, a los choros por lento Choros puestos con pita Y la chona se mueve Lo mejor es la chona Y la chona se mueve Al mismo que le toque Ella baila de toro ¡No es un toque! Y la chona que va No la pierde la chona Lo mejor de la chona Para dar que la vida Y la chona se mueve Al mismo que le toque Ella baila de toro ¡No es un toque! Y la chona se mueve, le quiere la chona, lo mejor de la chona, para la que la digna Y la chona se mueve, al igual que la toquen, y la baila de toque, lo que es un trate Y la chona que va a bailar, le quiere la chona, lo mejor de la chona, para la que la digna Y la chona se mueve, al igual que la toquen, ella baila de toque, lo que es un monte Thank you, the window, Facebook, Whatsapp, Instagram, la única palabra que no sabemos ni qué Thank you, hay una canción que compuso este pechito Mira, tengo uno, tengo tres pelitos nomás, ¿cierto mi amor? Tengo tres pelitos aquí más Tres nomás, no tengo más, por lo que hay, como que es un pelo Esta canción no la he escuchado en la radio, y si no la he escuchado en la radio es porque me escucha en radio Pero está en YouTube, busque en YouTube esta canción, pero ahora se la vamos a cantar en vivo en directo Se llama El Patrullero 1229, una canción que compuse hace unos años atrás Que habla de un carabinero que falleció en la autopista del sol, pero no falleció persiguiendo al delincuente En algún tipo de su trabajo, sino que falleció lamentablemente en un accidente, le tocó, al igual que cualquier persona común y corriente Para todos ustedes, Lalo y su banda, El Patrullero 1229 de Lalo Catalán Listo 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 Fue en esa carretera, la autopista del sol Una vinda grudita recuerda al patrullero No vengo en combate, son cosas del destino Viva rumbo al trabajo, pero se fue para el cielo Venía desde el sur, cumpliendo su deber Pues muchos me recuerdan que fue un compañero Patrullo desde el cielo, si Dios es tiempo de ir Este es el patrullero 1229 En la 24 se vive en la 24 Con gola y uniforme, dicen sus compañeros De noche en sus pasos, será que no está ausente Estoy en la patrulla, cuidando a mucha gente Cuentando su rodita, está siendo milagros Patrulla su mensaje, estás con devoción Si un saldo al ser, si Dios es el nueve Es el patrullero 1229 Hasta que una mañana, el 16 de julio del año 2006 Perdió la vida a los 26 años de edad Dejó un hijito de 5 años, que solo dice Que su papá está en el cielo, y su novia que aún no lo escuchan Desde Melipilla, a la entrada del Faico Por la carretera, se encuentra la nudita Si vas a saludarle, es toda la bocina Y el perro rodará, y es quien te cuidará Que vayas muy alerta, que vayas con cuidado No vuelques al destino, pues sigue tu camino Patrullero desde el cielo Si Dios es el nueve, es el patrullero 1229 Si Dios es el nueve, es el patrullero Si Dios es el nueve, es el patrullero Ahí está la canción Y si usted le grabó el video Súbala a YouTube Póngale arriba El Patrullero 1229 Va pidiendo a un amigo que levantara este corredito Para que lo baile con padre Agarra a su pareja de la cintura Llévese la pétala muy fuerte Y llévese la orilla de la playa Y la trae más rápido Oiga, señor, que no se vaya a brillar Porque se va a ir el barranco abajo Eso sí, cuidado con la orilla Ya, ya ¿Cómo dice Gupita para que baile? Esto hizo su nombre Clásico de clásico La Luisubanda Canciones que siguen Yo la bailo, bailo conmigo Salud a la gente En tu papá En tu casa Ya va Y aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?